Las chivas de Zan se coronaron campeones del torneo estatal de primera fuerza de fútbol al derrotar en serie de penales a los cuervos de Concal 3-2 en tiros penales, luego de terminar empatados a dos en tiempo reglamentario en el juego de vuelta de la gran final del circuito que se llevó a cabo en el estadio olímpico Carlos Iturral de Rivero. Con dos goles de ventaja por parte de Zan, ambos equipos jugaron el encuentro de vuelta, pero fueron empatados por cuervos de Concal, lo que obligó a los tiempos extras y de ahí a la ronda de penales que definió el equipo ganador del torneo. Los presidentes municipales de Zan, Luis Novello Cum y de Concal, Giselle Díaz del Castillo, estuvieron presentes en la ceremonia de inicio de este encuentro, donde Carlos Sainz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, dirige un mensaje a los equipos participantes.